Y hablemos del panorama nacional. Comenzamos con el hallazgo de los cuerpos de tres personas. Las autoridades de Manizales suspendieron las labores de búsqueda en el deslizamiento del barrio Centenario. Nueve personas más están heridas. Mateo Jaramillo, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. En estas labores de rescate participaron por lo menos 160 personas, integrantes de los cuerpos oficiales de bomberos de Manizales, de Villamaría, también de la Defensa Civil y de la Cruz Roja. Escuchemos al Teniente Jorge Iván Quintero, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Manizales, entregando un balance entonces de estas 17 horas de labores que no se detuvieron en el barrio Centenario de la capital del departamento de Caldas. Hoy podemos darle un parte de tranquilidad en este momento a los familiares de las personas desaparecidas, en el sentido de que ya pudimos recuperar, infortunadamente sin vida, las tres personas que se encontraban desaparecidas. Ayer se hablaba de cuatro, se corroboró y se confirmó de que doña Mónica había salido. De manera extraoficial también se conoció que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación preliminar frente a estos hechos ocurridos en la comuna Macarena de la capital del departamento de Caldas. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias Conectados 24-7.